La Playa Sola A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra, una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina tristeza en mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Música Mi guitarra, una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza en mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Música Música Música